Les vamos a mostrar cómo desmontar la manija o quitar una manija de un Mercedes AMG Ya que en este caso la vamos a retirar para poder pintar bien la manija ya que trae un raspón aquí Abrir la puerta y vamos a ver que aquí trae una gomita Esta se la vamos a retirar para poder acceder al tornillo de punta torque que es una T20 Vamos a meter y vamos a aflojar el tornillo hasta donde sientan que da, ahí dejan ya el tornillo Ya que lo hayamos aflojado vamos a jalar la manija hacia nosotros para liberarla del seguro Ya cuando tengamos la manija en esta posición vamos a retirar la tapita hacia adelante para liberar el seguro y poder sacar la manija Este es el seguro para poder liberar la manija y la jaramos hacia nuestro lado izquierdo y ahí ya la sacamos Y ahí ya la sacamos